Cuando fueron construidas las murallas de Cartagena de Indias, así como varias otras fortificaciones en toda la América que fue colonia española, como en los Estados Unidos donde las más conocidas son las de San Agustín en la Florida, o en La Habana, Cuba, en República Dominicana, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, todos esos sitios tienen fortificaciones del periodo colonial español, al menos una, como creo que es el caso de Argentina. Esas construcciones que vemos hoy, con la piedra expuesta en sus orígenes, contaban con un sistema de protección. Sí, señores, con un pañete que era una argamasa o mezcla de cal, arena y agua, técnicamente los arquitectos restauradores a ese pañete lo llaman la piel de las murallas, para protegerlas de las inclemencias del clima, del rigor del medio ambiente y de algo peor, del inexorable paso del tiempo. En el caso de Cartagena de Indias, las construcciones más antiguas tienen unos cuatro siglos. Realmente no sé si aún se conserva algún pedazo de estas, mientras que las más nuevas, si es que se les puede decir así, tienen unos 250 años. En Cartagena, que es el caso que más conozco, se conservan algunos vestigios de aquella piel o pañete. Se pueden ver en la torre del reloj, que es la antigua entrada a la ciudad, o por la parte de atrás de las bóvedas, y en los fuertes de San Fernando y San José, que ambos quedan en la boca chica, así como en la batería del ángel San Rafael en Tierra Bomba. Por cierto, estos últimos son de los más nuevos, si es que se les puede llamar así, porque son 250 años. Son de la época del ingeniero español Antonio de Arevalo, que fue quien dirigió la reconstrucción de Cartagena de Indias durante la segunda mitad del siglo XVIII, después de la pataleta del inglés Vernon, que estaba furioso por haber perdido la batalla de Cartagena. Pues como cualquier pelado malcriado, cuando abandonaban la ciudad, cañonearon hasta el último fuerte de la bahía. No quedó piedra sobre piedra. Vale la pena hacer un paréntesis para contarles que tal vez Mr. Vernon sí merecía aquella célebre placa que otro alcalde, como otro de los varios ignorantes que han gobernado a la ciudad, le mandó a instalar a Vernon, pero por motivos muy diferentes de los que él adujo en su discurso. Durante una de las visitas del príncipe Carlos de Inglaterra, porque si no hubiese sido por aquella rabieta, las fortificaciones de Cartagena serían hoy unos modestos fuertesillos como muchos otros a lo largo de América. Pues bien, volviendo a los pañetes que tenían las fortificaciones españolas, eran pintados de amarillo con una pintura llamada gutagamba, que era una resina que se sacaba haciendo cortes en la corteza de unos árboles y se recogía la resina en cañas de bambú, resultando unas barras cilíndricas de color ocre. La resina se solidificaba y cuando se pulverizaban quedaba el polvo amarillo fuerte. De allí esos residuos amarillosos que aún se pueden ver sobre las murallas y las otras fortificaciones. Este pigmento que era para proteger la piedra se usaba en China desde el siglo VIII, o sea, desde hace 13 siglos. Es posible que esta resina haya sido otra de las tantas maravillas chinas que, como el helado y la pasta, Marco Polo llevó a Italia. El problema que se ha armado en Colombia por el pañete que se puso en la entrada y en la garita del pastelillo de San Sebastián se debe a que es un bien inmueble de interés cultural. Y por lo tanto, para hacer cualquier intervención se necesitan permisos, tanto nacionales como de la ciudad. Pero estos no se pidieron. Aunque para el exabrupto más reciente, cuando dejaron que el tiempo destruyera la muy hermosa y antigua Plaza de Toros, la Cerrezuela, para construir un enorme centro comercial, violando todas las normas con el solo permiso nacional, pasando por encima de toda la ciudad al mejor estilo de cualquier rey español de la época colonial. Y ese sí, ese centro comercial, no tiene reversa. El patrimonio como tal les importa un pito. Realmente es muy triste que a Cartagena le toque vivir esa situación de anomalías y de falsedades. Pero nunca vi a nadie en la ciudad rasgarse las vestiduras como acaba de ocurrir con el pedacito de piel del pastelillo. Man que arrasó con toda la volumetría de la zona. Y ahí está, muy horondo. Todo este embrollo me hace recordar que en 1984, hace 37 años, se pañetó un pedacito del interior de la muralla frente a la Plaza de Santa Teresa. Se hizo para hacer el debate sobre si devolver o no la piel a las murallas. Pero muy pocas personas se ocuparon del asunto. Claro, allí no había que hablar mal de nadie. Creo que hoy ni se acuerdan de ese hecho. Pero eso se hizo precisamente para generar el debate que nunca se dio y que aún estamos a tiempo para hacer. Pero ese debate debe hacerse no solamente en Cartagena, sino reuniendo a todas las ciudades que tienen fortificaciones de la América Española. Bueno amigos, hasta aquí esta crónica sobre la piel de los monumentos de la América Española. Cuéntanos qué opinas tú, si crees que se debe empañetar o seguir dejando la piedra a la vista como están hoy. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Te dejo dos videos al final. Ah, y si aún no lo has hecho, suscríbete en La Bolita del Centro. Hasta pronto.